¡Hola viajeros y Dermalovers! Hoy te voy a presentar el exclusivo semejante de Dermabox que nos ha llegado cortesía de Eucerin. Así que vamos a aperturar. Y aquí ya lo tenemos. Vean nada más cuánto detalle. Muchas gracias Eucerin. Vean la madera. El olor está exquisito. Realmente muy agradable. Así que vamos a aperturarlo juntos. A ver... ¡Wow! Pero vean nada más cuánto trabajo, cuánto detalle. Muchas gracias. A ver... Estamos muy agradecidos de contar con su presencia en el webinar con nuestro propósito de marca. El cual ha sido desarrollado especialmente para usted. Y aquí nos brindan una nota especial, el cual se resume en... Cuando resuelves tu problema de piel, tu piel se siente mejor. Tú te sientes mejor. ¡Increíble! Pero vean nada más todo lo que nos ha venido. Vamos a ver uno por uno. Empecemos con el de aquí. Eucerin PH5 aceite de ducha. ¡Increíble! Vean nada más el logo de la familia y aquí el sello de protege el microbioma de la piel. También nos ha llegado en exclusiva el Eucerin Baby Baño y Champú por 240 mililitros. ¡Vean el osito! Y aquí también tenemos al Eucerin Yaluron Filler crema facial de día factor de protección solar 15. Y aquí el Yaluron Filler crema facial de día factor de protección solar 30. Y no podía faltar el Eucerin Yaluron Filler crema facial de noche. ¡Increíble! También nos ha venido esta fabulosa tabla de quesos. ¡Vean nada más de Oh My Cheese! ¡Increíble! Tenemos quesito, almendras, pasas, aceitunas. Y este pote de aquí que contendrá... ¡Wow! Pero si se tratan de tofis de la ibérica, de vainilla, chocolate y coco. ¡Fabuloso! Aquí te lo presento en exclusiva. También nos ha llegado un tapenade de pimiento piquillo. Nunca te he visto en nuestro canal. Hemos tenido otros tapenades, pero ninguno como este. ¡Qué grata sorpresa! También tenemos los Crisinos. ¡A ver! Y para cerrar con broche de oro, también nos ha llegado un vino espumante italiano ricadona en su edición especial rubí. ¡Fabuloso! Vamos a probar unos productos. ¡A ver! Empecemos con los tofis. Probaremos el de castaña. ¡Muy rico! Yo le doy 5 puntos. ¡Gracias!